¡Woo! 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 ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Ooooooooooooooo Hola a todos. ¡Hola a todos! Estamos en otro vídeo más. Bienvenidos a mi canal Hoy os voy a traer un videíto muy diferente. Simplemente es muy diferente porque diréis ¿Por qué es diferente? Porque no voy a jugar al Fortnite Eh, hoy es un vídeo de que, bueno, ayer estaba aburrido, sinceramente estaba muy aburrido Eh, llevaba jugando todo el día al Fortnite Y dije, mira, eh, salgo una vez a mí y le digo ¿Y si cojo y entramos a un canal con 0 viewers, 3 viewers, 7 Y le decimos ¿Por cuántos viewers te tira su culo a la cabeza? Y, pues, lo que vais a ver a continuación Es lo que Lo que, lo que pasó, básicamente Si os gustan los vídeos así, dejad un like Si llegamos a 30.000 likes, 30.000 likes Literalmente es una puta barbaridad Lo hago, pero no tirándose un huevo, tirándose otra cosa No sé, ya, ya se me ocurrirá algo, pero Vuelvo a hacer esto, ¿Vale? O sea, si os gusta un montón, un montón, un montón, un montón, un montón Lo vuelvo a hacer. Y bueno, recordaros de que Hay una oferta con Uber Eats, con el código HERETIC75 en vuestro primer pedido Tendréis un 75% de descuento, es literalmente una barbaridad, así que nada. Dicho esto, os dejo en el vídeo. Un beso a todos A ver ahora, está mirando Un huevo en la cabeza. ¿Cuántos viewers? ¿Dicifra? Por favor En unos 100 me tiene un huevo en la cabeza ¡Chavales! Todos al canal de este muchacho Venga, voy a decirle huevo en la cabeza, huevo en la cabeza todo, huevo en la cabeza, voy a decirle todo huevo en la cabeza ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Vale, literalmente ya está flipando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Madre mía! ¡Está flipando! ¡No me lo creo! ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, tiene mil viewers ya Tiene mil viewers ¡Ya está! Huevo, huevo, huevo huevo, huevo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estoy flipando Voy a por el huevo ya, eh Voy a por el huevo Ve, con dos huevos ¡Con dos huevos! ¡Con dos huevos! 595 somos ahora No me estoy creyendo, tío Voy a por el huevo ya, eh Voy a por el huevo, voy a por el huevo, lo siento ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Le van a estar sonando alertas? Voy a por el huevo, eh Ir, ir más, ir más, que flipa con los piguers Ir todos los que podáis, todos los que podáis Y decirle Que ha ido por el huevo! No me lo crees, tío Si le tiran un huevo me suscribo, eh Si le tiran un huevo me suscribo, eh Si le tiran un huevo me suscribo, no diga más El cabrón no lleva escopeta El cabrón no lleva escopeta Mira su luz No lleva escopeta Bro, capeame que se va a tirar un huevo Capeame que se va a tirar un huevo ¿Qué? Flipando el amigo ¡Madre mía! 960 viewers Pero Pero ¿Ahí para la cámara grande? ¿Pero qué está pasando aquí? Ahí tiene huevo Mirad, chicos Mirad, eh, lo prometido es deuda, eh Lo prometido es deuda, chavales ¡El huevo! ¡El huevo! Esto es una locura, tío Nunca ha vivido esto Estoy hasta nervioso, eh Estoy hasta nervioso Gracias por todos esos follows Suscripciones, esos hits Sois unos cracks ¿Qué haces por dar más 300 euros, Manolito? Ya, está nervioso, está nervioso normal Chavales Esta partida la ganamos Casi 1000 viewers, tío ¡Pazo huevo tiene! ¿Qué cojones? Se viene, eh Parece el tuyo, Margui Va por todos, por todos, chavales Espero no manchar nada, eh No, lo vas a manchar todo, cabrón Espero no manchar... Chavales Qué grande, qué puto grande ¡Nooo! ¡No! ¡Dios! ¡Poror! Капiame que acaba de hacer esto, bro Aaaa ¡Mira la izquierda! ¡Chef,ượf! ¡Ya se vuelve cae! ¡Sí, la vuelve cae! ¡Le he Yahoo! ¡Me lo suscribo, se ha aportado! ESTE, que no tiene chat de seguidores Muy buenas ¿Es Lucho? ¿Qué tal? ¡Te ha acabo... Bien Bien Bueno no se bro Cien Acaba de decir cien Acaba de escuchar cien No Chavales acaba de decir cien Creo que acaba de decir cien Ahí va, ahí va, ahí va Spamear todos huevo Ostia 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 Tu, 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 tu Pero que el chat va a reventar bro Que cojones Tu, 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 tu Mira, 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 mira Vale huevo Quema los ojos, quema los ojos Te estan viendo bro No, no ¿Que Marky? ¿Como que quema? Que dices? Huevo, huevo Puto Mark, enserio Amigo huevo, amigo huevo Amigo huevo Mateo huevo Que dices? Que locura Muchísimas gracias gente Ahora te lo tiras eh Tu, tu, tu Muchas gracias a todos por los followers Gente, enserio No, no, no Huevo, huevo ¿Como? Que por los followers Yo me salgo de la partida Muchas gracias Marky Te quiero bro Joder, joder Que liada, que liada Que liada Que, 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 que Pobrecita, pobrecita Ya se va a tirar un huevo Y tiene el setup super bien ordenado Nooo Nooo Es que que hicimos Esta la cocina bro Pero ¿Como no va a tener huevos? Ah, que puede Que puede hablar a distancia Eh, gente ¿Es vale un yogur o algo? Ah no, pues que si tiene un yogur ¿Como no tiene huevos en tu casa? Por dios Yogur En serio, no tengo huevo tío Vale, pero Cámara grande, cámara grande Todo el mundo chat Cámara grande Cámara grande Ahí esta Eh Que buen timing Lo hemos dicho a ver Tengo preparado el yogur Tengo preparado todo El yogur Tengo dos yogures ¿Como te vas a tirar el yogur? ¿Como se va a tirar el yogur? Me quito los cascos Uno me lo eche Y otro me lo como Jajaja Venga Capéame, capéame esto Me quito los cascos, eh No me lo creo el yogur, Betty Bueno, nada Me la pela Dos Uno No way Quita los cascos No va a decir que se te rompan ¿Se como el yogur? Ah Ah no Ah No, ¿qué haces? No, no ¿Qué haces? Ah Oh No Oh A lo loco A lo loco Mira la cara de literalmente Que estoy haciendo con mi vida ¡Está loco! ¡Está loco! No, bro Pero que se lo está pinando Que se lo está pinando, bro No, no se va a tirar otro Pero yo estaba el loco Vale, me voy a ir este Antes tenían 300 Ahora no sé Ah, que se va a tirar otro Está loco No sale el yogur ese No sale el yogur ese Bro O que no, bro Mira como tiene el pelo tío Es que, bro Que cojones Me la voy a suscribir Me la voy a suscribir Me la voy a suscribir Se me merece Pronto huevo te tiras un huevo a la cabeza Bueno, pero es que para una chica no es lo mismo Porque tirar su huevo a la cabeza ¿Cuántos viewers para que te tires un huevo a la cabeza? ¿Mil? ¿Mil? ¿Vale? ¡Vamos! Vale, yo creo que llegamos, eh Bueno, llegas Vale Ha dicho neta sí, eso es que sí Venga Mil viewers Chavales Tenéis que ir muchos Porque mil son muchos Por ir a decirle todo huevo Mil viewers son muchos Así que tenéis que ir todos Un huevo, un huevo, un huevo, un huevo Por favor, chavales, llegar a mil Llegar a mil por favor Se peta Huevo, huevo Mil por favor Chavales Decidme que Llego, llego, llego Llego yo, llego Un poco Un poco más, un poco más chavales Todo para allá Pantalla grande, pantalla grande No vemos el chat Vale pues, nada Vamos a ver Ha dicho viewers Huevo, huevo, huevo Mil cien, mil cien Ya está, ya está Llego Vale, amigos, seguirla Le sigo Seguirle ¿Cuántos tiene? A la mierda, güey Seguirle, seguirle Si es que Yo quiero que se le tire Pasar el canal Pasar el canal Por aquí por el chat Seguirle, amigos Mil Y se tiene un huevo, se tiene un huevo Vale, huevo Huevo, no Voy a ir por el huevo, eh Vamos Si va a pasar Vamos Huevo Huevo Mira, mira, sal ahí 620 Madre, como sube Como sube Que se tiene que tener un huevo Se tiene que tener un huevo Se tiene que tener un huevo Huevo, 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 huevo Huevo, huevo ¿Hace el qué? Anuncio, anuncio Anuncio en lo que En lo que voy por un huevo Toma, venga Anuncio Con su chapa O sea, que es esto No, pero por favor ¿Puedes ir a por el huevo? El emblema De los puntos de su canal Es una gallina No Ah Vale, ahora es para mearle todos Cámen grande Ok Me voy a quitar los audífonos Ay, Jordi, el niño pene Aguanta, es que quiero escuchar que dice ¿Cómo? Se le va a tirar ¡Dale! 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 Se lo está pensando, eh Ahora mismo está pensando Me cago en mi vida Dios Ay, pero ha sido su culpa Le han preguntado a alguien por el chat ¿Cuánto piwer para que te tires un huevo? ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí va! Tío, pobrecita Que se le va a tener que limpiar eso ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me le suscribo, me le suscribo, me le suscribo Ha cumplido, ha cumplido ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! 30V T7 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 ¡Gracias!